Hola, soy Carmiña y junto con mi compañero Ismael Sánchez tenemos un proyecto que hemos autoproducido, autofinanciado, autotodo, salvo lo que ahora estamos presentando, que acabamos de estrenar nuestro primer videoclip, gracias a una iniciativa por internet, lo que se llama crowdfunding, que básicamente es pedir limosna por internet y bueno, hemos contado con la ayuda de muchísima gente de Sevilla y también otros fans de España y de otras partes del mundo incluso, que nos han ayudado con sus pequeñas aportaciones económicas para que podamos salir adelante. A través de un amigo de la asociación que cuenta con nosotros desde hace un par de años en los jardines del Alcázar, pues estamos aquí, haremos una pequeña muestra de nuestro primer álbum y también del segundo, son canciones propias y también versiones de un autor brasileño que se llama Noel Rosa y también si os apetece algún estándar de jazz, como queráis, cuatro o cinco canciones, un detalle para contribuir en esta entrega de premios, felicidades a los premiados y muchísimas gracias porque de verdad que la iniciativa Sevilla abierta merece la pena en todos los sentidos. Un placer estar aquí esta noche. Llegaste tú con el verano y bajo el brazo un puñado de ilusión y yo, con mi silencio recibí tu amor y tu calor, como me una hormiguita guarda el pan. Sembraste así tu corazón sin miedo. Y poco a poco rompes mi caparazón, pese que estás cerca, brilla el sol. Y si sueño contigo hasta el amanecer, despierto enamorándome. En mis pasos llegó el invierno y mi corazón se abrió como una flor y tú, con tu sonrisa y tu mirada fiel, supiste hacerte un huequito volado en mi colchón. Y yo que sé, y yo que no, perdimos en una linda llama, casi sin querer, sin pies ni cabeza me enredé. Y yo que sé, y yo que no, perdimos en una linda llama. Cumplimos cada noche el sueño del amor Despertamos juntos y amatando Muchas gracias, estamos encantados de estar aquí y no lo digo de forma gratuita Yo no conocía esta iniciativa maravillosa, yo intento ser alternativo porque si no, no podría seguir con mis convicciones y demás y me ha parecido maravilloso lo que he estado viendo esta mañana cuando me he estado informando y además deciros que hoy estamos mucho mejor que de costumbre porque los músicos últimamente estamos con las carnes abiertas así que esta iniciativa Sevilla Abierta eso ha dado un salto para nosotros de calidad hoy en un día increíble Hacemos ahora un blues que está en nuestro primer disco y se llama La Vida Sin Ti Ya he visto todo sevillano, lo que estamos haciendo de hoy Es otra de las razones por las que creo que nos ha llamado porque también nos abrimos a otros estilos y lo de siempre que amamos, amamos el flamenco y la cultura andaluza por supuesto, ahí estamos, el acento no nos lo quitamos ni para atrás pero bueno, hacemos otra cosa que esperamos que disfruten Se fue dejando atrás la pasión y con la imaginación No seguí, no me gustó lo que vi Lloré su ausencia y nada cambió después de tanto soñar Desperdé, ya me cansé de esperar por él Tanto amor desperdicié, todo en mí te entregué Qué gran vacío quedó La vida sigue sin ti, vuelvo a reír, vuelvo a amar Pero no puedo, no consigo olvidar La vida sigue sin ti, vuelvo a amar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pasó el tiempo y te reencontré con la mirada de ayer y sentí... Ella no soy la que fui... Después de estos dos temas de nuestro primer trabajo, hacemos ahora una versión del compositor brasileño Don Rosa, en un espectáculo que presentamos el verano pasado en los Reales Alcázares, y esta canción se llama Tarzán, Ophílio de Alfayate. Cuéntalo. Tarzán, el hijo del sastre. Y en esta canción, no sé por qué se me representa a mí, mi compañero Ismael. Habla de un muchacho que estaba muy endeblito de chico, tan endeblito que su padre, que era sastre, él tuvo que hacer un traje para que pareciera que estaba fuerte. Y el tío no vea, parecía que estaba buen horror, y por la calle lo parábamos para pedirle autógrafo y todo. Hasta que lo contrataron para trabajar en un ring, boxeando, y cuando ese muchacho se quitó el traje, dijeron, anda, bájate de ahí, que te van a matar. Entonces yo no sé por qué pienso en el IMAEL cuando cantamos esta canción. Lo que quiere decir Vicky es un mensaje para todas las mujeres de aquí, que yo desnudo viendo mucho. Pero bueno, a los demás se hace ilusión de por si acaso tiene que ir en la playa, bueno. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién fue? ¿Quién dice que yo era fuerte? ¿Quién nunca para alguien es pobre? ¿Quién me conocí? ¿Quién te va? Otro parcial siempre fue un travesero. Yo paso una luz de ese un relleno de sol. A mi, a fuerza bruta recidía, Mámen casi nunca vi, ya cansado de sofrer. Mi armadura es de calcio y miradura, que me da musculatura, más que pesa vas a doer. Yo pienso de los fotógrafos y distribuyo autógrafos a todas las pequeñas, hasta la playa de Mayan. La Argentina dice que me abandono como cabana, no hay fuerza sobrehumana que detenga esta situación. De luchas no entiendo a vaca, que puedo sumir a la falha, que no hace ropa para brigar. Soy incapaz de ser machucado, la formiga no aón, que consiga los mismos por los pepados. Cheguei até a ser contratado, pra sumir e multadado, pra vencer um campeón. Mas a empresa pra pintar assassina, tolasca o louco, meu contrato, quando meme eu se culpado. Que el foy que dice que o era fofuga pra diner espoca. Unión de sueño por un temor. O que parceiro siempre fue un travesero, en un paso, en un alude, en un ámbito, del sol. Mi voz es breaka y así, de como casi, con cabelo ya cansado que j bringt. Mi armadura y de casa y mirad aura que me da musculatura, más que pesa vas a sueter. Yo pienso de los fotógrafos y distribuyo autógrafos a todas las pequeñas, hasta la playa de Mayan. La gente no dice que me bendó como acababa en la noche O esa sobrehumana que detenga esta taza Euforia dice que yo era forte en un caprado Y que no es poco me conoce otro terror O mi parcero siempre fue un travesero Era un paso de la luz de los cinturones de sol Ah, mi alma se abruta de ese día Era un clásico capítulo y ya cansado de sofrer Mi alma dura y ricas y mi edad dura Aquí metamos con la dura más que pesa pa' estuver Dura más que pesa pa' estuver Abiertos a más estilos Esto es un estándar clásico que se llama Chick to Chick ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias por contar con nosotros, gracias Antonio que nos ha estado ayudando en el sonido, a María José que es la que me ha estado ayudando incluso con el atuendo que tenía que traer hoy, que no sabía si era formal o informal. A mí no me ha ayudado, a mí no me ha ayudado. A ti no te ha ayudado nada, ¿no? Pero bueno, sobre todo, muchísimas gracias a vosotros que estáis ahí, que al final es el público de nuestra música, independientemente de donde estemos. Gracias de verdad, iniciativa sería abierta y que sigáis de verdad con esto para adelante que hacen falta iniciativas así. Nos despedimos con aguas de más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!